El otro día fui a la peluquería a hacérmela permanente y mi peluquero Ricardo Peluso me dice oye, ¿podrías calcular a y b en esta expresión que tenemos aquí? Le digo con mucho gusto, mira, aquí hacemos esa suma de fracciones mínimo común múltiplo producto de los denominadores, en este caso, x por x más 1 entre x te queda x más 1 por a, a por x más 1 más, y ahora, x por x más 1 entre x más 1, x por b, bx. Entonces tenemos esta fracción, esta fracción, el mismo denominador, se iguala numeradores. Aquí da valores que anulan esto y esto, si das el valor a x igual a 0, si sustituimos obtenemos 1 igual a a por 0 más 1, que te queda 1, más b por 0, que te queda 0, de aquí obtenemos que a es igual a 1. Si das el valor a x menos 1, si sustituyes 1 igual, aquí menos 1 más 1 es 0, eso no está, y ahora más b por menos 1, menos b, luego b es igual a menos 1. Entonces sustituimos estos valores de a y b ahí arriba, y esto era lo que he buscado. ¿Te ha gustado? Me alegro.